Analistas lo habían anticipado, una vez que Israel termine el bombardeo de Gaza, su atención va a ser a Cisjordania. Palestina ha dicho que hubo varios heridos en un ataque israelí contra un edificio en el campo de refugiados de Balata. Esto sería en el West Blanc, conocido en español como Cisjordania, cerca de Naplusa. Algunos dicen que según los testigos, este ataque parecía proceder de unos drones. No hubo una confirmación inmediata y por supuesto que el ejército israelí estaba incluso comprobando los informes. El ataque se produce justo cuando el ejército de Israel había dicho que seguía ahora con Cisjordania. El ataque aéreo israelí con drones tiene también como objetivo la oficina de Fatah en medio del campo de refugiados de Balata en Nablus, Cisjordania. Así que el edificio sufrió graves daños, se derrumbó parcialmente y se ven pues algunas imágenes de todo lo que ha estado sucedido. Y por supuesto la actividad continúa. El avión no tripulado llevó a cabo ataques que lograron dar con sus objetivos. También Israel habría bombardeado parte de donde es la estructura del partido político de Mahmoud Abbas en la ciudad Cisjordania de Balata. Ahora el asunto está bastante más fuerte. Algunos dicen que ese cuartel general, el headquarter, ese no estaba funcionando y lo que habían allí eran familias. O sea que básicamente eso es lo que algunas personas están diciendo. Israel estaría entonces planificando algo para Nablus. Israel ha bombardeado el campo de refugiados de Balata en Cisjordania y así lo han dicho varios medios. Algunos dicen que el grupo Hamas no está allí. Entonces a quienes quieren expulsar de ese lugar de Cisjordania si ahí no está el grupo Hamas. Pero ahí se ha dicho pues que allí hay gente de Hamas según lo que habría dicho Israel. Ellos vienen ahora para dar una información sobre esto para ver cuál sería la justificación de este masivo ataque. Por supuesto que también estamos hablando de más cuestiones que van a suceder con el eje de la resistencia. Así que por ahora se cree pues que este sería el nuevo paso de Israel. Israel sigue entonces con lo que es Gaza y lo que es Cisjordania supuestamente para destruirlo todo. Algo que exactamente no quiere países como Turquía, Irán y otros. Entonces Jordania también o Catar ellos podrían realizar algún tipo de represalia luego de que Israel acabase de bombardear el campo de refugiados de Balata en la Cisjordania ocupada. Entonces Israel está imparable, Israel podría estar saliendo, se sale de las manos todo esto y por supuesto que le cae esto un peso político a lo que sería Estados Unidos que han intentado mantenerse bastante con la mente abierta de lo que es la ayuda humanitaria, lo que es la defensa de todos los civiles y ciertas cosas. Pero ahora vemos cada vez más presión también a los voceros del secretario de Estado del Departamento de Estado, también del Pentágono y hay algunos que bueno, que están pensando que se le está saliendo de las manos. Esto parece entonces que indica lo que sería ya una especie de va a haber una se complica lo de Medio Oriente, una escalada ahora que podría o no incluir a un Irán y parece que Israel tiene ya como objetivo realizar esa barrida que está haciendo y también lo podrían hacer con Líbano. Líbano está en un gran peligro, Líbano por culpa de los grupos de Hezbollah. Ellos ahí no van a pedir permiso, Israel no le va a pedir permiso al gobierno libanés y simplemente van a pasárselo por encima y van a ir incluso hasta Beirut. Así que esto es como una nueva etapa ya que han logrado la conquista del oeste de la ciudad de Gaza. Ahora se habla que van para el sur en Gaza. Más esto de acá, todo parece indicar que Israel tiene entonces otro tipo de ideas para aprovechar todo esto. Algunos dicen incluso que sí, que se están aprovechando más que nada ellos y que simplemente Israel ahora está tratando pues de tomar territorios que no les correspondía y que esta es la oportunidad para hacerla. En cualquier momento podríamos ver también que estén en cualquier momento en problemas con algunos países como Turquía. Entonces, mientras tanto, Cisjordania es considerada un territorio ocupado por el derecho internacional y las Naciones Unidas. Esto es supuestamente por la autoridad nacional palestina y Hamas que gobierna la franja de Gaza. Así que esto es lo que estaría pasando allí en Cisjordania es uno de los mayores territorios ocupados por Israel con 6.000 kilómetros cuadrados y parece que bueno, se está dando ahora mismo este tipo de ataque. Así que en las próximas horas podríamos tener más información de este ataque que está teniendo allá. No se ve realmente lo que está sucediendo, pero hay más ataques de parte de Israel y este es un conflicto que va a tener más tiempo aquí. También, bueno, todo esto tiene que ver con lo que está sucediendo. Por ejemplo, el vicepresidente del Parlamento de Israel también habló mal de Gaza. Dijo que había que básicamente que quemarla y por supuesto que esto no ha caído muy bien a nivel internacional porque ya habíamos tenido otro altercado bastante similar de un ministro de Israel que había dicho que había que tirar básicamente una bomba en todo Gaza. Entonces fue suspendido. Ahora es el vicepresidente del Parlamento de Israel y se dice pues que Israel está sin tregua bombardeando todo y que encima no pueden, nadie los puede detener, ni siquiera Estados Unidos. A pesar de que Joe Biden hace poco dijo que iban para allá a rescatar a las personas que habían sido capturadas y dijo aguanten un poco que ya vamos para allá. Eso para algunos también sería una señal de que Estados Unidos entonces podría estar entrando. ¿Por qué? Porque recordemos que si habían también drones buscando, había también personal de la CIA y todo eso parece coincidir con la posibilidad de que Estados Unidos estuviera, por lo menos en alguna parte dentro de Israel, ya sea para buscar a las personas que están detenidas, que han sido, que fueron capturadas pero que son de Estados Unidos, como también las que no lo son. Así que Israel ahora se pone un poco más peligrosa, han prometido un ataque infernal y parece que lo están logrando. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.